A pocos días de cumplirse un año de estas escalofriantes imágenes en las que tres sujetos participaron del asesinato de Isaac Hilario Guamanyayi, conocido como Cholo Isaac, agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera capturaron a quien sería uno de sus asesinos, William Enrique Martínez Robles, de nacionalidad venezolana. Esta persona, después de ser intervenida, ha narrado en forma voluntaria y es profesa la participación en el execrable asesinato de la persona de Isaac Hilario Guamanyayi, conocido, como usted indica, como el Cholo Isaac. Los motivos para ponerle fin a la vida del Cholo Isaac habrían sido los narrados a continuación por este hombre de 27 años. ¿Usted participó en el asesinato, en el sicariato de Maldota, de Cholizá? Sí. ¿Usted participó en ese asesinato? Sí, lo hice. ¿Qué medios utilizó? Un revólver. ¿Por qué utilizó el revólver? Lo vi más práctico. ¿Y dónde está ese revólver? Lo voté el mismo día. ¿Dónde lo votó? En ahí mismo, por donde fue el hecho. Ya. ¿Y cómo se movilizó? Me salí corriendo y me monté en una moto. Yo conocí al muchacho, al DJ, era un DJ. Y él me dice que acá, él está trabajando con un señor, que el señor tiene casino. ¿Sí? Me dice que le traiga a tres mujeres para trabajar en un casino. Las cosas en Venezuela estaban demasiado difíciles. ¿Sí? Yo tenía un taller de moto, no me estaba, no me estaba yendo bien. ¿Sí? Me dirijo acá con las mujeres, le digo que van a llegar al Perú a trabajar como, 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 en un casino. Ellas aceptan, yo vengo acá al Perú, cuando llego al Perú, me separan de las muchachas. Estas tres mujeres exuberantes, que acompañaron al Cholo Isaac en su última cena, se hicieron conocidas como las muñecas de la mafia, pues habrían centrado al conocido Sugar Daddy de la Victoria. Yo digo que ella fue la que lo centraron a mí. ¿Por qué tienes esa certeza? Él no las conocía, él las citó para conocerlas. ¿A qué? Yo digo que es para cuestión de un evento que él quería organizar, porque unos días antes se fue a encontrar con un amigo de él, y ellos estaban hablando algo así como de fiestas, y eso yo fui y lo acompañé. Pero yo me senté aparte con mi prima y ellos estaban conversando. Él me dijo, no puedes escuchar mis conversaciones, y yo, ok, está bien. Panorama conversó con una de ellas, que era menor de edad, y trabajaba en clubes nocturnos. Finalmente, ¿qué te parece la muerte de Isaac Hilario? Bueno, no, es complicado todo, me dañó mi vida eso. ¿Te da pena su muerte? Como si tristeza, no, claro que sí, un ser humano. Como se recuerda, tras la muerte de Isaac Hilario, sus familiares se enfrentaron con un grupo de mujeres venezolanas en los exteriores de la DIRIN CRIMLE. Una de estas mujeres es la misma que apareció tiempo después en la intervención que realizó la policía al búnker de Punta Negra, donde más de 120 venezolanos fueron capturados y se hallaron drogas y armas. La misma mujer que bailaba afuera de la sede policial aparecía en fotografías con los malditos del Rolex. Después de salir al descubierto estas imágenes, todas se hicieron humo. La policía continúa investigando cuál es el verdadero móvil del asesinato del Cholo Isaac, cuya primera hipótesis fue una guerra por liderar el proxenetismo en Lince y otros puntos de la capital.